La Novia Entertainment Promociones El Terren Promociones R&R presentan Gran Culeadero Baile de Medianoche En Pico Rivera Sports Arena Viernes 6 de Marzo Preparándonos para el Sábado de Gloria En el Baile Banda La Auténtica Si oyes tocar una banda Igual más mis amigos Auténtica de Jerez Banda La Auténtica La Herencia de Jerez Banda La Herencia de Jerez Banda La Grande de Jerez Banda Loco Amanecido Bien Pirata Bien Torcido Pero a mi me vale madre Banda Mi Tierra Villanovence Siempre armado y bien montado Con la pistona a su lado No dejaba nunca sola su cualidad Banda La Exclusiva En posada de la sierra Las mismas canciones El mismo alimento Sabia que Adolfo Rías Y su Lobo Norteño Serán sus canciones Puertas abren a las 5 de la tarde Y termina A la 1 de la mañana Parking gratis Toda la noche Y premiando a los coleadores Guapas reinitas Encuentra tus boletos En Puertas de Pico Rivera Y promociones el terre Y quietún Taquillas del Pico Rivera Sports Arena Mariachi El Encino Carnicería El Toro de Santa Ana Librería México de San Fernando Mariscos Martín de la Puente Y Baldwin Park Pico Rivera Sports Arena 11-0-0-3 Brooks Road Pico Rivera California 5-62-695-0747-323-2003197-909-9214495 Patrocina Tequila Cazadores Cerveza Victoria Vallarta Supermarket El Mariachi Mexica Grillers Sport Argentina Toyac Martel Corona Extra Tiquetón.com Promociones el terre Cámaras el terre TV Estarán las cámaras de video Y retratas el terre Ahí te veo raza Diafragma Publicidad